Bueno, el siguiente reto es un torneo uno pa' uno Piedra, papel o tijera El que piedra, piedra Los participantes son Jorge el Kinky Y Correa Atame Vale, preparados Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel Dos, uno Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Vamos, vamos, vamos No, no, el que gane, gana Piedra, papel, per... Dos Tío ¡Ou! Bien, tengo ya dos Vale, vale Venga, va, va Randa primera Piedra Papel Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Ou! 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 Piedra Papel, tijera ¡Ou! Cero, cero, cero Cero, cero Ronda Uy, ronda Piedra, papel, tijera ¡Ou! 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 Venga, yo di la salida Una Dos Y tres ¡Ou! 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 Piedra, papel, tijera ¡Ou! ¡Ou! ¡Chaponizo! ¡Bien, bien! ¡Ou! ¡Ou! Piedra, papel, tijera ¡Ou! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ou! 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 Y bueno, aquí tenéis a Despitufinda ¡Hola, chicos! ¡Suscribiros a mi canal! Y bueno, vamos allá con este duelo de titanes ¿Qué es eso? Piedra, papel, tijera ¡Ou! 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 ¡Ou ¡Cero bueno! ¡Ou! Vamos, ¡ Spanish! ¡En la ultima, ya! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Ou! ¡다는 tribute! ¡Eso me saca al revés! ¡Eso me saca al revés, ayú mijo! Jajaja ¡Pedro, papel, tijera! ¡Ou, ah louder! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde! ¡Se muerde, se muerde! ¡Se muerde, se muerde! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Oiff! ¡Se muerde! Que la metí un gacho xix País mano por favor he perdido por un 3-0 y la regla era que si quedaba 0 Me tiene que comer tres, aquí estamos los perdedores, vamos allá, de golpe, 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 de golpe. Qué débil, qué débil esta youtuber. Bueno chavales, me han dado una remesca y voy a elegir a jugar. A ti. Capé, los tijeros. ¡No, no, no! ¡No, no, no!